Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Bienvenidos a Somos una vez más. Gracias por estar con nosotros en esta ventana cultural que visibiliza las manifestaciones culturales y la identidad de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña, los invitamos a revisar de inmediato lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos del día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. A Ecuador llega una nueva edición del Elemental Pacha, Festival Internacional de Culturas Urbanas. En la India se desarrolla el Festival Internacional de Arte de Arena. Además, conoceremos los cantos polifónicos de los pigmeos en República Centroafricana, el ajélil en Argelia y el balafón sagrado en Guinea. Esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Nuestras redes sociales, puntos de contacto, arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter, arroba María P Telesur en Twitter, también por allí nos encontramos. Pausa, venimos para contarles acerca de la jornada cultural de América Latina y el mundo en Somos. Estamos de regreso en Somos y así comenzamos nuestro recorrido cultural el día de hoy en Cuba. La Fundación del Cine Latinoamericano convocó al tercer taller sobre oportunidades y desafíos en el audiovisual que contará con expertos de Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua durante la edición 41 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Este curso propone un acercamiento a la situación del patrimonio audiovisual en la isla caribeña y se tratarán además temáticas como la memoria histórica, el patrimonio audiovisual y la preservación en la era digital. Entre los objetivos de este encuentro constan la generación de contenidos para niños y adolescentes en nuevos escenarios, la formación de audiencias críticas desde las edades más tempranas y el establecimiento de alianzas entre instituciones que deriven en acciones concretas en beneficio de la salvaguarda del patrimonio cinematográfico. El taller tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre en la Sala Che Guevara del Instituto Cubano de Radio y Televisión. De esta forma entonces una de las agendas de esta edición 41 del Festival de Cine Latinoamericano. En Ecuador llega una nueva edición del Elemental Pacha, Festival Internacional de Culturas Urbanas que se desarrolla en Kumanda, en el parque urbano de la ciudad de Quito. En esta edición 2019 el festival trabaja bajo los ejes de las culturas urbanas, género y derecho a la ciudad. Este año el Elemental Pacha ofrece 14 talleres, 4 conversatorios, 4 actividades abiertas, galerías urbanas, activaciones artísticas, una feria urbana y un concierto con artistas nacionales e internacionales que busca convocar alrededor de 6.000 personas. Será una edición incluyente que busca generar encuentros en la diversidad apostando a la construcción armónica desde el reconocimiento del otro. En un ambiente de celebración y aprendizaje el festival busca pensar en ejercer el derecho a las ciudades como práctica cotidiana. Esto se lleva a cabo en Ecuador. Vamos ahora a Uruguay. Este viernes llega la séptima edición del cine A Pedal que vuelve al Parque Rodó para proyectar tres largometrajes durante el atardecer. Hace siete años la Cinemateca decidió salir a la calle y apoyar la creación de las primeras ciclovías. A la vez celebrar el goce por el cine, el cuidado del medio ambiente, el uso de energías renovables y el placer de andar en bicicleta. Ya que en el festival de cine A Pedal, la energía necesaria para mantener en pie la pantalla, exhibir la película y proyectar el sonido se genera a partir del pedaleo del público. Una plataforma de 22 bicicletas alimenta los proyectores y hay una estructura también que se puede ir rotando a las personas que allí participan. De esta forma el festival se convierte en un festival interactivo. Este viernes, por ejemplo, se proyectará Mi Tío, la tercera película del humorista francés Jacques Tati. El viernes se proyectarán Mi Tío también, esta película del francés y que propone además una recordada parodia de la automatización y del mundo moderno. Como recuerda la Cinemateca, esta comedia apunta a la civilización de la máquina y el confort de la deshumanización y el orden impuesto, enfatizando modos de vida más espontáneas y humanas, simbolizadas por el viejo París que en esta película parece estar desapareciendo frente al progreso. Seguimos con más noticias. La canción Hasta Siempre Comandante, compuesta por el cubano Carlos Puebla, en homenaje al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, se convirtió en himno en las manifestaciones antigubernamentales en el Líbano. Una versión de esa canción de la francesa de origen italiano y español Lata Licardone se hizo viral hace 20 años en emisoras radiales, televisivas y redes sociales de esta región. Así, en Siria, Palestina, el Líbano y en las zonas árabes donde exista una fuerza de izquierda, las estrofas dedicadas a la hazaña del Che Guevara se repiten cada vez que hay una oportunidad. A lo largo de las expresiones de desobediencia civil libanesa iniciadas el pasado 17 de octubre en muchas oportunidades, los participantes entonaron en español o en árabe la melodía creada a raíz de la muerte del guerrillero. Esta imagen del Che captada por el fotógrafo cubano Alberto Díaz también figura entre las veneradas por estudiantes, obreros y militantes de los partidos progresistas del mundo árabe. Esto que vemos es parte del videoclip de Nathalie Cardone, una de las chicas que llevó hasta Europa el tema de Carlos Puebla, hasta siempre comandante, un himno de todas las luchas. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre comandante, canción de Carlos Puebla, que ahora forma parte de todas las luchas, incluyendo los países árabes. Vamos ahora también a Siria. Termina la agenda de actividades por el Día de la Cultura en este país, que se celebra cada 25 de noviembre de cada año, fecha que coincide este año con el aniversario 61 de la creación del Ministerio de la Cultura. La jornada de actividades y festividades que comienza cada año este 25 de noviembre y se extiende durante una semana en todas las provincias de la Nación Árabe con exposiciones de arte, actuaciones de teatro, proyección de películas, ferias del libro y con decoraciones de intelectuales, escritores, poetas y destacadas figuras de la cultura siria. Hay que destacar el rol de las instituciones culturales, docentes y mediáticas en consolidar el pensamiento humano y liberarse de la ideología oscurantista remanente de los terroristas que intentaron sembrarla en las mentes de los jóvenes. Una manera entonces de hacer frente a toda una historia cruel de terrorismo impuesto que ha vivido Siria y que ahora la cultura estará haciéndole frente. Esto es en cuanto a Siria. Ahora les contamos acerca de Rusia. Más de un centenar de obras conforman la exposición O Habana, dedicada al aniversario 500 de La Habana e inaugurada en Moscú con el objetivo de transmitir el espíritu cubano a través de los ojos de pintores rusos. La exposición reúne a más de 60 pintores rusos y más de 140 obras creadas por esos pintores a lo largo de los últimos 60 años. El intercambio cultural siempre favorece al desarrollo del turismo y así acerca a los pueblos y a sus almas. La muestra estará durante dos semanas en la Academia de los Pintores de Rusia en Moscú y en el año 2020 viajará también a La Habana para que el público cubano pueda disfrutar de esta exposición en el marco de la Feria de Turismo Fitur 2020. Estas imágenes que vemos en pantalla a través del portal web de Sputnik News. Allí estamos viendo parte de esta exposición que se lleva a cabo en Moscú y que ha sido una de las actividades que han estado llevándose a cabo para conmemorar el aniversario 500 de la Fundación de La Habana. Y ahora vamos a China. La multipremiada Cinta Roma abrirá el quinto ciclo de cine mexicano en China, iniciativa que une a la Embajada y a la Universidad Nacional Autónoma de este país latinoamericano para mostrar lo mejor de su filmografía contemporánea. El público podrá acercarse a las salas de la Academia de Cine de Beijing para disfrutar del largometraje más galardonado en 2018. Es una obra de ficción de Alfonso Cuarón e inspirada en sus recuerdos de la infancia cuando vivía a principios de la década de 1970 en la colonia Roma de la Ciudad de México. El director narra la vida de una familia de clase media y la empleada doméstica Cleo encarnada por la actriz Yalitza Aparicio. Aparte de este material, la quinta entrega del ciclo traerá a las pantallas chinas Las Niñas Bien, Batallas Íntimas, Cuernavaca, Las Buenas Hierbas y La Carca. Veíamos imágenes entonces de la Cinta Roma, una de las más premiadas del año pasado y de este que está ya transcurriendo y bueno, que estará también en este Festival de Beijing del México para todo el continente asiático. Hacemos una pausa, volvemos para contarles más acerca de la jornada cultural en Somos. Estamos de regreso en Somos. Vamos a la India, en el estado oriental de Odisha. En este país se exhiben diferentes esculturas. En el Festival Internacional de Arte de Arena, donde miles de locales y turistas acuden en masa a la playa Chandra Braga. Vamos a contarles. Las esculturas fueron talladas por 100 artistas de diferentes países como Dinamarca, África, Irlanda, Rusia, Estados Unidos, entre otros. Mostrando su talento en diversas temáticas. El festival durará cinco días y también se celebra el Festival Konark, que tiene como objetivo mostrar la cultura y tradición del estado hindú con sus coloridos espectáculos de danza. La playa Chandra Vaga está a unas pocas millas del Templo del Sol de Konark y es conocida por su Feria Religiosa Anual de Una Semana en Honor al Dios Sol, a la que asisten peregrinos hindúes de todo el país. Cada uno de los bailes, presentaciones y esculturas se conectan con la historia del país. Es por ello que esta mezcla de festivales mueven a toda la nación en un mismo sentir. Esculturas de arena en la India. Vamos a hablar ahora también de esculturas de arena, pero en este caso vamos a Estados Unidos. Los autos de arena reemplazan los castillos en el Miami Art Basel de la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en al menos tres países de todo el mundo. Tres días antes del lanzamiento oficial de la Semana del Art Basel, la Feria de Arte Contemporáneo que tiene lugar anualmente en las ciudades de Basilea, Suiza, Miami Beach, Estados Unidos y Hong Kong, China, el artista argentino de renombre internacional Leonardo Ehrlich presenta su instalación temporal, un atasco de autos de arena con el objetivo de crear conciencia sobre el cambio climático. Se trata de nuestra relación con el medio ambiente y los autos en sí mismos son una metáfora, un símbolo de lo que somos capaces en términos como especie, en términos de construcción y fabricación. Unos 64 vehículos de arena forman un atasco aparente frente al mar. Es uno de los hitos de la Semana del Arte en esta ciudad de Florida, en el marco de la Feria Internacional Art Basel que comienza esta semana. El título Orden de Importancia tiene que ver con el entender cuáles son nuestras prioridades a la hora de pensar en el futuro. Creo que es una escultura hermosa, me topé con ella, atascos de tráfico, está retratando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que piensa el artista? Es contra los automóviles y la contaminación, no lo sé. Pero de todas formas, te da mucho en qué pensar en ello. La mezcla de materiales además de arena con los que están esculpidos estos coches debería asegurar que la instalación permanezca hasta el 15 de diciembre a pesar de las lluvias, dijo el artista quien no quiso dar detalles sobre su técnica. Así con esculturas de arena en todo el mundo. Bueno, en varios países se celebran estos festivales. Hacemos una breve pausa, volvemos para contarles acerca de manifestaciones culturales. Somos, ya venimos. Estamos de regreso en Somos. Se traslada a esta República de Centro África para conocer los cantos polifónicos de los pigmeos aca o vaca, que habitan en el suroeste del país, elaborando una tradición musical muy particular. Una forma compleja de polifonía, contrapúntica a cuatro voces que el conjunto de la comunidad aca domina a la perfección. Les mostramos la siguiente historia. La música y la danza forman parte esencial de los rituales aca o vaca durante las ceremonias de inauguración de nuevos campamentos, la casa o los funerales. La tradición vocal de los pigmentos aca permite la expresión espontánea y la improvisación. Cada cantante puede, durante la ejecución de una canción, modificar su voz para producir una multitud de variaciones. Los cantos suelen estar acompañados por diversos instrumentos de percusión y de cuerdas específicos según la circunstancia. Los más utilizados son el en seco, que es un tambor local, el guidalbagongo, que es una especie de arpa, y el mbela, un arco de una sola cuerda. Mediante los cantos se transmiten los conocimientos esenciales para la cohesión del grupo y la preservación de los valores de la comunidad. Ciertos bailes son ejecutados por hombres, otros por parejas mixtas y, en algunos casos, en solitario. Los pigmeos aca han preservado este conocimiento musical mediante la transmisión oral, asociando a los niños a todos los rituales desde su más tierna edad. Y de la República Centroafricana nos trasladamos a Argelia, país ubicado al norte del continente africano, en donde conoceremos el ajegil. Es un género musical y poético emblemático de la población cenete de Gourara. Esta región del suroeste argelino tiene un centenar de oasis poblados por habitantes de origen berebere, árabe y sudanés. Específico de la región berebere de Gourara, el ajelil se celebra con motivo de las festividades religiosas en los peregrinajes, así como en festejos tales como bodas y ferias locales, estrechamente asociadas al modo de vida cenete y a su agricultura de oasis. El ajelil simboliza una unión de la comunidad, transmitiendo los valores de la historia de los cenetes en una lengua que está en peligro de desaparición. El ajelil es interpretado por un bengrío flautista, un cantante y un coro. Este puede llegar a ser un centenar de ejecutantes que colocados hombro a hombro en círculo en torno al cantante, le dan la réplica batiendo palmas e incorporando poesías, cantos polifónicos, música y baile. Este arte consiste en una serie de cantos en un orden decidido por el músico o el cantante según una pauta inalterable. Parte de las manifestaciones culturales del África, ahora vamos a Guinea, país de África occidental que limita con Guinea-Basó y Senegal al norte, también Mali norte y noreste costa de Marfil al sureste, Liberia al sur y Sierra Leona al oeste en donde vamos a conocer el Soso Bala, el balafón sagrado considerado como el símbolo de libertad y de cohesión del pueblo mandinga, dispersado en un territorio que pertenecía en otra época al imperio de Mali. Vamos a verlo. El Soso Bala o balafón sagrado, tocado originalmente por el rey Soumaoro Kanté, que accedió al trono en el siglo XVIII. Desde entonces ha acompañado a lo largo de los siglos la transmisión de los poemas épicos, principalmente la epopeya sunhata y sus signos a la gloria del fundador del imperio de Mali. El Soso Bala es una especie de xilófono de 1,5 metros de largo, constituido por 20 láminas minuciosamente talladas de desiguales dimensiones, bajo cada una de las cuales hay una calabaza que sirve de caja de resonancia. Según las fuentes escritas y orales, el balafón podría haber sido fabricado por el propio rey, o bien sería un regalo de un yini o genio. El Soso Bala original se conserva con otros objetos sagrados e históricos en una choza de la tierra situada en el pueblo de Niangasola, al norte de Guinea, lugar de origen de la familia dócala a la que pertenecen los hechiceros Kouyaté de Niangasola. El balatugi es el guardián del instrumento y solo puede ser tocado en ocasiones como en la fiesta del Año Nuevo Musulmán o en algunos entierros. El balatugi y otros miembros de la familia dócala, que ocupan aún una posición importante en el seno de la sociedad mandinga, se han comprometido a transmitir las técnicas a las próximas generaciones. Y de esta forma finalizamos nuestro recorrido cultural por manifestaciones culturales justamente de la África. Vamos a despedirnos con un tema. El Masaka Kids Africana es una agrupación de baile Uganda compuesta por niños africanos. A partir de los tres años, de acuerdo a investigaciones, muchos de ellos han perdido a uno o ambos padres por la devastación de la guerra, el hambre y las enfermedades. Estos pequeños representan a todos los niños de un continente y demuestran el potencial artístico que poseen. Con este tema los dejamos. Bailes africanos para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Arroba Somos Telesur en Instagram y Twitter. Arroba María P. Telesur. Una vez más, gracias por estar con Somos. Arroba María P. Telesur. Arroba María P. Telesur. Arroba María P. Telesur. Arroba María P. Telesur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!